Las flores de mi florero son como poder bonita Pero al bolito huele en medio de tus manitas, en medio de tus manitas Ay, qué bonito huele Primero compre el florero, después lo llenes de flores Compañola con mis ojos por no ser mentoso, amor Por no ser mentoso, amor, no hay llorado mis ojos Flores blancas, flores rojas me traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso que de tu poquita quiero Que de tu poquita quiero te gusta dame un beso Por encima de las flores tu reingos hazme Por encima de las flores de mi florero Por encima de las flores de mi florero Somos poder bonita Que de tu poquita quiero te gustar Y de tu poquita quiero te gustar Pero al bonito huele en medio de tus maneras En medio de tus maneras Pero ay, qué bonito huele